Hola amigos, bienvenidos. En casa comenzamos a hacer el cambio de leche de vaca a leche vegetal. Y bueno, cuando hicimos esto, comenzamos a comprar las marcas que venden en el supermercado. Pero cuando yo revisé los ingredientes de estas marcas, pues no eran tan saludables como yo creía. Entonces, optamos por hacer nuestra propia leche vegetal en casa. Y de todas las leches vegetales, la que me pareció más práctica, más fácil y más económica también, fue la leche de avena. Y bueno, esa es la receta que te traigo el día de hoy. Espero que te guste tanto como a mí. ¡Comencemos! Vamos a agregar una taza de avena entera. Y bien, vamos a colocar nuestra taza de avena entera en la licuadora. Y vamos a agregar tres tazas de agua. Ahora lo vamos a licuar a velocidad alta por un minuto. Recuerda sostener la tapa de la licuadora cuando mezclas, porque como está a velocidad alta, pues para que no se nos vaya a tirar. Ahora vamos a colar nuestra mezcla. Vamos a ayudarnos con una cucharita para ayudarle a que se cuele muy bien. Lo vamos a hacer así para toda nuestra leche de avena. Aquí estamos oprimiendo un poco para sacar todo el líquido posible. Esta avena sólida que está aquí, que es la que nos quedó, la vamos a guardar para poder desayunarla el siguiente día con algunas frutas. Y mira, así es como está quedando nuestra leche de avena. Como te digo, es espesa, porque le puse solamente tres tazas de agua, pero si tú la quieres todavía más ligera, entonces le agregas otra taza de agua. O sea, en total serían cuatro tazas de agua. Ya depende de la consistencia que tú desees. Vamos a colocarla ahora en un frasco de vidrio. Y mira, esta es la cantidad de leche que obtuvimos el día de hoy. Son 24 onzas, que vienen a ser aproximadamente 700 mililitros. Entonces pues ya está listo nuestro proyecto del día de hoy. Y pues bueno, estamos listos para utilizarla en nuestros postres saludables o en cualquier otro proyecto en nuestra cocina. Muchas gracias por ver nuestros videos y nos vemos en el siguiente. Adiós.